Britnia Un poco mal de flemas Y pues ya espero pronto recuperarme al 100 Ya que si se siente uno muy cansado Ya ven que esto es un poco difícil Por acá la familia también También tuvo y unos amigos Entonces gracias a Dios Como ya tenemos las vacunas Pues no pasó mayores Ya poco a poco vamos recuperando la salud Y pues por ahí Mientras por eso les puse el anterior video Ese de juego Ya ven que no hablé mucho Pero si me sentí un poco mal Del cuerpo Y bueno miren lo vamos a continuar Ya recién Acabo de conseguir Estos otros dos libros De la enciclopedia científica Proteo Son computadoras e informática Son los únicos que voy a comprar Ya que los demás no me interesan Aquí como podemos ver son las portadas Aquí tenemos La parte 1 De computadoras e informática Que vamos a ver que es el libro 17 Por acá está Libro 17 Y el libro 18 Para la segunda parte Que acá tenemos Como vamos a ver Más que nada Es información de informática De los 70's Y del 82 83 Acaso Ya que este Esta obra ya vimos Con mis tomos anteriores De El universo Vienen del 82 Ven acá está el copyright Junio de 82 Entonces Entonces se trae información De 1982 Entonces por eso las compré Porque yo sabía que Es computación retro Y vamos a ver aquí Algunas imágenes De ese tiempo Pues aquí el prefacio Es distinto Del universo Lógicamente Igual la historia Aquí vemos La parte inicial Que es lo mismo Que el universo Pero Ya la historia Es distinta Aquí vemos a Proteo Y al profesor Hubertus Y como vemos Proteo Dios marino Hijo de Poseidón En la mitología griega Había recibido De su padre El don de la profecía Pero no se le podía Hacer hablar Más que A la fuerza Para sustraerse A los ataques De quienes querían Capturarlo Proteo Disponía De una facultad Extraordinaria La de transformarse Voluntad En cualquier Forma viviente O inerte Por lo tanto Podía Volverse agua Llama Pájaro O hasta un espantoso Dragón Aquí vemos Lo que es Proteo Y ya vimos Que el profesor Hubertus Lo diseño Es un Diseño Cibernético Robótico Utilizó La aviónica El profesor Y más que nada También al Camaleón Que se transforman El camuflaje Entonces A proteo Le dio Cierta habilidad En la primera Parte Del universo Bueno Vimos aquí A Momuni Toño Y Susi Punk Que son Tres huérfanos Y que están A cargo Del profesor Hubertus Que viven En su Castillo De Turpirión No les voy A pasar Toda la Historia Porque si Es muy Complicada Aquí Es incluso Muy larga La historia Pero así A grandes Rasgos Simplemente Lo que me Quiero yo Enfocar Más Es en la Parte final Es en sí La información Para ver Pues una Revisión Rápida Y ya después Voy a escoger Algún tema Algunos puntos Clave De aquí Para que pues Tengan Tengan la Información Ya que No lo puedo Yo incluso Este Escanear Porque tiene Copyright Y también No quiero Que Pues meterme En un Problema legal La verdad Este si Me costaron Estos dos Tomos En 600 Pesos Mexicanos Es decir 300 Pesos Por cada Tomo Entonces Pues si Vienen siendo 15 dólares ¿Verdad? Entonces En total Pues fueron 30 dólares Por los dos Los dos Tomos No sé Para que tengan Una idea En sus países Ya que aquí En México Pues 300 pesos Cada tomo Toda la obra Las daban Como en 3,800 A 4,500 Esto se me hace Es algo cara Pero son todos Los 18 Volúmenes Entonces pues No me interesan Todos los otros Volúmenes Entonces miren Aquí Es una aventura Ilustrada Entonces Lógicamente Se va A basar Aquí En En Informática El profesor Utilizando Computadoras Y Por lo mismo También aquí En lo que es La parte amarilla Al final Nos dice Una Digamos Un Pie de nota O Número 16 17 Para Consultar Al final De la obra Ya la información Real Ya que ya ven Que todo esto Es ficción Esta parte De Aventuras Ilustradas Vamos a ver Por ejemplo Acá Un programa Científico Había sustituido Al hombre Realizando la tarea A una velocidad Inconcebible Para la mente Humana Algo así Como unas decenas De millones De operaciones Por segundo Ya vemos Aquí 18 19 Aquí Incluso Ya Proteo Tiene aquí También Una mujer Digamos Robótica Una Androide Fembot Entonces Ya aquí Ya Vemos también Una ayuda Para proteo Pero les digo Es muy amplio La historia Entonces Aquí tenemos Algunas ilustraciones Pero miren Para no No hacer muy grande Este Video Por si Llevamos ya 6 minutos Entonces Vamos a pasar A la parte Complementaria Y lógicamente Aquí al terminar El primer Capítulo Pues nos dice Aquí que pasará Con proteo Lo verán A destruirlo Podrán salvarlo Nos habrán Leyendo el volumen Dedicado al tema Computadoras Informática Parte 2 Plan de la obra Y aquí vienen Todas las Preguntas Vienen aquí Por Por temas Nociones fundamentales Que es un dato Que es una información En informática Ciclo de la información Que significa Máquina digital A grandes rasgos Puede hablar Una computadora Que es un sistema Que es cibernética Que es un autómata Que es la inteligencia Artificial Que es la robótica La aviónica Historia Porque se utiliza Todavía el abaco En algunos países Ya yo Yo les invito A que vean Del abaco A la PC De la PC De IBM Que es mi tercer video De aquí del canal Es muy interesante Está algo amplio Pero pues Pueden dedicarle Digamos En tres partes Que lo vean Para tener la idea De la historia De la computación Aquí miren La máquina De Babash La ENIAC Las generaciones De las computadoras Componentes De computadoras Cuáles son Los elementos Principales De una computadora Que funciones Aseguran Los periféricos Que es una memoria Virtual Entonces todo esto Amigos Es lo que cubre El temario De esta obra En dos partes Funcionamiento De la máquina Todas las computadoras Trabajan Tan deprisa Soportes Lógicos Entonces Algo de programación Utilización De las computadoras Que es la informática Científica Doméstica Informática De gestión Pueden las computadoras Prever el tiempo Oficios De la informática Cuáles son Los oficios De la informática Todo este es El plan de la obra Teleinformática Que es una red Es posible conversar Con la computadora Informática Y sociedad Y aquí en los 80's Y para atrás 70's Amigos Ya había El sintetizador De voz Ya ven que también Computadoras Que componían música Por ahí tenemos También la Apple Ya estaba La Radio Shack Ya estaban Todas las de los 70's En los 80's Ya ven que IBM Ya introdujo Su PC Pero también Ya estaban Apple Y algunas otras Ahí como la Amiga La Commodore Algo de Atari Entonces bueno Aquí como podemos ver Ya inicia Lo que es la obra Que es la cibernética Que es la robótica Por ejemplo Aquí vamos a A tomar estos dos ejemplos Aquí nos dice Que la cibernética Es la ciencia Que estudia Las máquinas automáticas Capaces de adaptarse A una situación De aprender De autorregularse Estos mecanismos Se parecen A los sistemas vivientes Así Desde 1953 El ingeniero francés Ducroque Construyó Pequeños animales Electrónicos Que al caminar Podían rodear obstáculos E incluso Conectarse A una toma de corriente Cuando sus baterías Estaban bajas Estos autómatas Cibernéticos Procesan Datos recibidos Por su entrada Gracias a los captadores Ponen en funcionamiento Los programas Que están dotados Y también son capaces De controlar Sus acciones En función De los resultados Obtenidos En efecto Las informaciones De salida Son retomadas En la entrada Y así pueden Modificar las acciones Hay lo que se llama En cibernética Retroalimentación O feedback Entrada Procesamiento Salida Dotado de un sistema Verdadeo de regulación El mecanismo Puede autogobernarse La cibernética Es en suma La ciencia De los actos Controlados Y por tanto Ayuda a comprender El funcionamiento De los sistemas vivos Así es amigos Para la informática Pues si es muy importante Lo que es cibernética Y lo que es la robótica La biónica Que es la robótica La ciencia ficción Nos ha familiarizado Con los robots Androides Seres hechos de metal Capaces de realizar La mayoría De los actos humanos Estos robots En la realidad Constituyen La minoría Solo existen Algunos especímenes Capaces Cuando mucho De pasar La aspiradora O servir una bebida Sin embargo Existen verdaderos robots Pero no tienen Forma humana Son máquinas Articuladas Y automatizadas Que realizan En algunas fábricas Tareas apremiantes Repetitivas O peligrosas Para el hombre Estas máquinas Sustituyen al hombre Ya que están dotadas De verdaderos órganos Sensoriales Palpadores Que equivalen al tacto Cámaras Que reemplazan La vista Sus músculos Los accionadores Son motores eléctricos Y su cerebro Es la computadora A diferencia De los autómatas Construidos Desde el siglo XVIII Pueden aprender Adaptarse al medio Y tomar decisiones Sobre situaciones No enteramente Definidas en un principio La robótica Es el estudio De la utilización De dichas máquinas Está particularmente Desarrollada en Japón Donde se ha realizado Un gran avance técnico En este campo En Francia La robótica Se ha impuesto En la industria Utobohumilística Sobre todo En la fábrica Renault Y bueno Acordémonos Que esta información Es de los ochentas Y ya actual Pues ya sabemos Que la robótica Está en los países Desarrollados Canadá Estados Unidos Francia Italia También tiene España Hay muchos países Ya que Además de Japón China Que están experimentando Con robótica Y con inteligencia artificial Amigos Entonces este La robótica Interviene también En otros campos Los robots Reemplazan al hombre En los medios hostiles Las zonas irradiadas De las centrales nucleares El fondo del mar Y desde luego El espacio Los brazos Telemanipulados De las naves espaciales O de las ondas Viking Que aterrizaron en Marte Son buenos ejemplos De la robótica espacial Así es amigos Ya ven que Los robots Para Checarse Si hay alguna bomba En algún lugar Es sensible Entonces Se utilizan robots Los policías Entonces Es muy muy importante La robótica Ya después Quieren utilizar Drones Inteligentes Pero pues Para la milicia Ya saben que Eso si ya es Del lado Malo De la tecnología Pero pues Si lo hay Y así amigos Aquí tenemos Que es un dato Que es una Información informática Ciclo de información Diferencia entre El hombre Y la computadora Perfeccionada Y más que nada Aquí las fotos Miren son de los Setentas Más que nada Entonces Pues si hay Algunos componentes De electrónica Y algunas fotos De los setentas Por eso me gustó Mucho esta obra Yo sabía que Pues iba a encontrar Desinformación retro Para todos ustedes Ya con calma Después voy a Escoger algunos temas Así por ejemplo Cuáles son los elementos Principales de una computadora Ya sabemos aquí Entrada de datos Procesamiento Salida de resultados Periférico de entrada Unidad central Periférico de salida Grandes rasgos Y bueno Ya después vamos a ver Todo eso Cuál es el papel De los principales elementos De una computadora Ya sabemos Periféricos Unidad central Una memoria Unidad aritmética Y lógica Un órgano de comando Procesador Microprocesador Entonces en fin Que Que es muy 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 buena esta información Que es un sistema Que es un automata Que es una instrucción Que ramas Se adaptan Principalmente Bien a las computadoras Que es la informática De gestión Que es la informática Científica Vean los esquemas De esos momentos Aquí si la computadora Científica Puede hacer simulaciones Sobre como será La trayectoria De un cohete Por ejemplo Pues si 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 Es en balística Es una red Ya ven que antes No existía todavía La internet Pero si una red local Entre computadoras De Por ejemplo Las del CERN O las de universidades Entre universidades Ya después Pues ya cuando salió La internet Y luego la Bueno la internet La internet en si Ya Ya fue Es más moderna Pero ya ven que La primera red Así importante Fue Entre la universidad De Me parece que De Berkeley Y en la universidad En Harvard Entonces todo lo que Tuvo recorrer De oeste a este Y bueno Ya después Vimos que ya Con el señor Tim Bernersley Tim Bernersley Este Desarrolló la web Ahí en el CERN Utilizando una computadora Del entonces Steve Jobs Ya cuando se salió De Apple Esa es otra historia Que también vamos a ver De Tim Bernersley Es muy importante Es posible Conversar Con la computadora Pues si Con sintetizador De voz Ahora con lo que Está también El Pues bueno No como algo Inteligente Porque ya ven que Solamente vamos a escuchar Lo que está programado De salida Todavía no hay En si Inteligencia artificial Que solita Nos conteste O nos platique Es lo que estábamos Viendo con Con el El archivo De que si Ya hay una Inteligencia artificial Consciente Con lo que pasó Ahí en Lambda En Google Ya vimos Entonces pues Gracias a Dios Todavía no hay Algo consciente Que sepamos Porque pues Es algo Secretismo Secretismo Y ojalá Que todavía No exista Porque si Si es Algo Importante Informática Doméstica En si Amigos Vean que si Más que nada Los esquemas Y más que nada Aquí Vean Los dibujos De ese tiempo De los Setenta Sesentas Que progreso Aportó La maquina De Bavash Ya vimos El archivo Ahí Del Abacu A la Computadora PC De IBM La ENIAC Entonces Pueden Las computadoras Prever El tiempo Pues Ya vimos Que si Un poco Con El clima Entonces Este Aquí está Amigos La obra La obra Que Que yo estaba Esperando Por mucho Tiempo Y ya Ya ven Que Por Mercado Libre Vi Estas obras Y ahí Todavía Las venden Todos los Tomos Pero pues Quieren invertir Pues adelante Es vale la pena La información Hay unos Que venden Así Tomo Por tomo Y otros Venden Toda la La colección Y son pocas No No Tienen Ya Muchos Estas obras Yo aquí Lo vi En tres Con tres Personas Uno si Lo vendía Todo completo Y pues Otro Si me quiso Vender Nada más Estos dos Tomos Ya que lo vende Por tomo Incluso Uno Solo 300 pesos Mexicanos Más o menos 15 dólares Amigos 15 dólares Gringos Que es la Inteligencia Artificial Miren Entonces Aquí está Aquí están Más o menos Los esquemas Vean Me da gusto Compartirles esto No vamos a agrandar Mucho Este archivo Nada más Era para Pues Darles a conocer Que estoy contento Que finalmente Conseguí Estos dos tomos Ya ven Que en el video Anterior Nada más Tenía los Los del universo Y ya Ya con este Pues aquí Ya tenemos Otros esquemas De los 70 Reiterables Reiterables Nuevamente Me disculpen Porque no he podido Subir más material Constante Constantemente Pero Me he sentido mal De salud Entonces poco a poco Vamos a ver Si ya Me recupero Al 100 Tengo tiempo Para ya Dedicar más Más A los canales Están un poquito Atorados Pero bueno Le agradezco mucho Su apoyo Aquí en Britnia Que es donde más Necesito ayuda Ya que en el de Checolín Pues si Si Ya tiene Si tiene más Tiempo Y más Suscritos Pero pues aquí Es donde necesito Más ayuda Amigos Si les está gustando El material Pues por favor Les pido de favor Me ayuden Ahí con su Valencia de suscripción Me recomienden Con amigos Familiares Para que vean El contenido Ya después Les digo Vamos a poner Artículos científicos Algo también De ovnis Y algunos Algunos Digamos Comentarios O de historias De terror Que también Me gustaría Son pocas Yo no Gracias a Dios No He padecido De algunos Fenómenos Extra Naturales Pero Hay muchos Que si Entonces Pues algunas Historias de terror Leve No Tampoco voy a ser Creepypasta Porque también Hay para eso Otros programas De YouTube Otros canales Más bien Como se Concibe un Programa Vean Aquí está Todo El Se da Todo el Diagrama De bloques Que es Un algoritmo Y entonces Aquí ya Nos ponen El ejemplo Un lector Óptico Pueden Autocontrolarse Las computadoras Hasta aquí Son 89 Digamos Puntos Que vean Ya Aquí termina La primera Parte Podemos ver Aquí Una tarjeta De ese Tiempo De los 70 Tal vez De 78 O Del 80 Por el Procesador Vean Que se ve Grande Aquí No se ve Muy claro Que marques Pero supongo Que es un Silo O es un Intel 8080 8088 Aquí termina La primera Obra Y acá Tenemos La segunda Parte Vean Aquí Como es Como tiene La manera Digital Y Usual De una Pantalla Más bien Es una Pantalla Aquí está El teclado Y acá Es una Pantalla De Monocromática En tono Verde O azul Igual Es lo Mismo Es la Continuación Este Es lo Mismo Es de 1982 La obra Cuando se Terminó De Imprimir Se Tiraron 25.000 Ejemplares Más Sobrantes Para Reposición Impreso En México Pantalla De la Computadora AT&T Para Que Vean Aquí Está El Copyright Pantalla De La Computadora AT&T Y Lo Mismo Aquí Pues Ya Continúa La Historia La Historia De Ciencia Ficción Que Trae La Primera Parte De Computación Vean Por Acá Un Perro Ahí Más Bien Es Proteo Transformado Y Bueno Amigos Pues Aquí El Plan De La Obra Igual Continúa Continúa Y Aquí Tenemos Que Papel Desempeña La Informática Y La Medicina Pues Si Es Muy Importante Es Lo Que Decía Yo Que Incluso En La Inteligencia Artificial Cuando Se Desarrolle Va A Ser Muy Importante Para La Medicina La Economía La Filosofía Porque No Ya Que En Base A la Filosofía Y A la Ciencia Abs Es Que Avanz Que Avanzamos El Conocimiento Humano También La Religión Pues Para Algunos Es Importante Para Otros No Pero Bueno Eso Ya Es Cada Quien Y Lo Que Es Un Microprocesador Vean Aquí Tiene El Esquema Ya Les Digo Ya Después Con ¿A qué Sabe Jugar Una Computadora? Bueno Pues Ya Vimos Que Ping Pong Y Cosas De Atari Si Sabe Entonces También Podemos Dibujar Escribir Sabe Leer La Computadora Entonces Nos Queda De Escuchar Nosotros Ya Podemos Dictarle En El Word Y Ya Va Escribiendo Sola Reemplazar A Las Computadoras A Los Profesores Tal Ves Si O Más Bien Ya Si Esto Es De Los Ochentas Pero Ya Ven Que La Actualidad Ya Muchos Aprenden Por Internet Ya En Cursos Que Están Grabados Como Es Lo Que Pretendo Dejar Algo Así Cuando Tengan Tiempo Pues Ven En Un Espacio De Tiempo Libre Pues Ven Algún Tema Que Les Guste La Lógica Binaria Entonces Aquí Está Amigos Que Es Un Circuito Lógico Para Acá Un Esquema Algo De Electrónica Verdad Y Entonces Vean Las Máquinas De Los Setentas Ahí Están Amigos Este Esta Una De Hewlett Packard 85 Vean Ya Tiene Su Pantallita Aquí El Teclado Entonces Pues Aquí Está Amigos La Obra De La Informática En Enciclopedia Científica Proteo Entonces Espero Les Guste Y Los Que La Pueden Conseguir Los Que No Pues Aquí Vamos A ver Por lo Menos Del Universo Y De Informática Pues En Que Consiste Seguridad Informática Vamos A Leer Lo Que Algunos Temas De Aquí Me Parezcan Importantes Para Ustedes Compartírselos Vean Como Eran Las Pantallas De Antes Monocromáticas Otras En Color Pero Eran 256 Colores C G Y Después Seguió El VGA Y Ultra VGA Entonces Aquí Está Amigos Que Nos Traen La Informática Para El Año 2000 Ya Estamos En 2022 Y Tampoco Es Todavía No Tenemos En Si La Cuántica Muy Desarrollada Apenas Están Desarrollando Y Todavía Es Super Carísimo Entonces Este Vean Aquí El Lápiz Óptico Ya Había Pantallas Táctiles Mediante Lápiz Óptico Entonces Ya La Tecnología De Toast También Ya Viene De Los 60 Incluso Por Ahí Veremos Tal Vez Ese Tema La Pantalla Toast De Donde Viene Y Pues Vean Que No Es Algo Moderno Sino Ya Se Retoma De De Tiempo Atrás Así Como Los SSD No Es Algo Reciente Eso Ya Estaba En Las Super Computadoras Pero Como Eran Super Caros Pues No Las Utilizaban Para Para Las Computadoras Personales Caseras ¿Por qué Colocar Relojes Dentro De Las Computadoras Para Llevar Un Correcto Funcionamiento De Por Ejemplo Al Antivirus O Del Clima En Fin Los Hackers Aquí Fraudes En Informática Lo Que Es El Videófono Ya Ven Que Vean Ya En Los 70 Existía El Videófono Llamada Donde Se Podía Uno Ver Que Ya Lo Podemos Hacer Con Whatsapp Y Otros Programas Teleconferencia Entonces Esto Si Ya Ya Vimos Que Incluso Con Con El Señor Que Invento El Concibió El Mouse Y Hice Una Teleconferencia En Los 70 En La Madre De Todas Las Demostraciones Así Que No Es Nada Nuevo Incluso Puso En Red En Red Dos Computadoras Y Bueno Eso Ya Es De Los 60 70 Pueden Las Computadoras Hacer Buenos Horóscopos Hasta Astrología Amigos Y Y Finalmente Pues Les Digo Son 171 Artículos Aquí En Esta Enciclopedia Científica Proteo Aquí Están Aquí Están Los Libros Se Pueden Ir Viendo Aquí Voy a Pasar Lentamente Y Bueno Son 18 18 Tomos Y A mí Solamente Me Interesó El Universo Que Es 1 Y 2 Y El Computadoras Informática 17 Y 18 Pues Aquí Está Una Breve Reseña De Estos Dos Tomos De La Enciclopedia Científica Proteo Soy Checolín Amigos Y Espero Próximamente Ya No Tardarme Mucho En Ponerles Otros Interesantes Artículos Ya De Las Revistas O Algunos Temas Que También Tengo Pendientes Que Voy Siguiendo Una Cierta Lógica El Siguiente Me Parece Que Va A Ser Pues La Computadora Alto De Xerox Que Ya Ven Que Fue La Primera En Utilizar La La Gai Entonces Ya De Ahí La Que Le Siguió De También De De Ellos Y Y Ya En Fin Vamos A Avanzar Con Otros Temas Bueno Cuídense Mucho Soy Checolín Para Britnia Gracias Britnia De Y De De Gracias.